Bueno, ¿tú te acuerdas lo que es un monomio, un polinomio y esas cosas? ¿Nada? ¿Cero? Tiene aquí Claro, claro Precioso Como esto es un sitio privado Yo puedo decir lo que me dé la gana Sueñalo, deséalo, hazlo No, mentira Tírate 10 horas estudiando, ¿vale? Cada día Lo sueño y ya lo hago No, eso es las películas de Disney que tantos años han hecho a la sociedad ¿Vale? Sí, pero no es soñarlo, desearlo Es hacerlo Todo lo demás no importa No hace falta ni que lo sueñe ni que lo desee No, solo hace falta hacerlo Todo lo demás sobra O sea, antes de De Claro, esto es muy bonito, queda muy bonito Las películas quedan muy bonitas Oh, los sueños se cumplen No, no Trabaja ¿Vale? Y menos tontería y más trabajo Monomio, polinomio ¿Qué es un monomio? Monomio es un signo Que no lo pone nunca en los libros Un número Al que se llama Coeficiente Bueno, no Todo esto es el coeficiente Y una parte literal La parte literal Literal viene de letra Esto es un polinomio Un monomio 2x Pero también Menos 3 medios x cuadrado y Y también lo es 5 También lo es Aunque no tenga parte literal Y menos 1 medio De x y cuadrado También lo es ¿Vale? Todo esto es un monomio Definición Grado De un monomio es La suma De los exponentes De la parte literal ¿Vale? Aquí El grado es 1 Aquí ¿Cuál es el grado? Aquí En esta No 3 El grado de esta es 0 Porque aunque no lo creáis Está la x elevado a 0 Y el grado de esta es 3 ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Fácil O no ¿Es fácil o no es fácil? Decirme algo Ahora veis eso ya 500.000 veces Otra cosa es que no os hayáis enterado ¿Eso que está ahí copiando? ¿Está ahí copiando de verdad? No sirve de nada copiar ¿Eh? Si no me está enterando Yo aviso ¿Me está enterando o no? Bueno Yo no puedo tirarmeza Tenemos el tiempo que tenemos Tenéis que pringar No tenemos tiempo O patrín and wish No tenemos tiempo de dos Monomios semejantes La paliza que os voy a dar en 5 minutos Dos monomios son semejantes Y tienen La misma parte literal Entonces 3x y 2x son semejantes 4x cuadrado Menos 2 tercios de x cuadrado Son semejantes 7x y 4x y cuadrado Menos 4x y cuadrado Son semejantes 3x cuadrado Y menos 2x Son semejantes O no son semejantes No El exponente del x distinto Entonces Dos monomios Se pueden sumar O restar Solo si son semejantes Si no son semejantes No se puede Por ejemplo Se puede hacer 3x más 2x Que es 5x Se puede hacer 5x cuadrado Menos 3x cuadrado Que es 2x cuadrado Se puede hacer ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cómo? No, todavía no Todavía no No, no es polinomio No hay signo negativo En los exponentes Todavía Pero ¿Cuánto es 3x cuadrado Menos 2x? No se puede ¿Vale?